Llamo al sheriff al condado mostrando su valentía Y le dijo muy calmado que una carga pasaría Y como si fuera poco Le dijo la hora y el día No estoy hablando de hierba No me rebajo ese grado Estoy hablando de polvo que va para su condado Lo reto es que me detenga Es lo que siempre he deseado El día 5 de mayo Corría el año del 80 En el condado de Hidalgo Toda la gente comenta Esperaba un traficante A bordo de camioneta Todo estaba preparado Tenía mucha precaución Los narcos del otro lado Y agentes de inmigración Esperaba un traficante Que hiciera su aparición La carga llegó al condado Pero no fue por la duela La pasaron por el río A las 2 de la mañana Le tendieron una trampa A la ley americana La ley se quedó esperando Como en otras ocasiones Y aquel fuerte contrabajo Fue inútil de detener Y aquel que les hizo el reto No lo volvieron a ver